La voz permite expresarte, comunicarte, acercarte a la gente y crear tu propia identidad. Decía Sócrates, habla para que te conozcan. Helio Invala Documentales, imagen corporativa, comerciales de televisión, comerciales de radio, presentaciones PowerPoint, trailers de películas, portales web, tutoriales, identificación de canales de radio y televisión, contestadoras, doblajes. Para más información, contáctame.